Pues Daniel Bisoño, pues ya ves que está enfermo, ¿no? Lamentablemente, él sigue delicado de salud, está en proceso de recuperación y en medio de muchos rumores y en medio de mucha cosa. Pero pues resulta que Pedro Ferriz Ijar, el junior, el hijo de Pedro Ferriz de Con, que ya lleva mucho pleito, ¿no? Ya se peleó con la familia completa, se peleó con Yolanda Andrade, se peleó con Jorge Carvajal, con Eduardo Veraz, Tegui, ¿con quién más se ha peleado? Pues con su padre, Sí, pues ahí toda la familia, ¿verdad? Se peleó hasta con la hermana. Y la última es con Bisoño. Ahora es con Bisoño, porque pues le hicieron llegar un video viejo, viejo, un video antiguo de cuando te acuerdas que TV Nota sacó un revistazo de Pedro Ferriz Ijar, de que supuestamente andaba con una trans. El Fernando Carrillo. Exacto. dos mil diecinueve, haz cuentas, cuatro años, hace cuatro años pasó eso, y hace cuatro años opinó Daniel Bisoño, y resulta que le mandan ese video viejo, y se prende, se prende como cerillito, este Pedro Ferriz. Como si hubiera sido ayer. Ajá, se prende. Ay, bueno, pero pues a lo mejor, pues obviamente no lo había visto. Pues sí, pero a ver, pero sabes tiempo, Jesús, o sea, como cuatro años después, reclamas una cosa, es que tú, Ricardo Salinas Pliego, porque tienes a esta gente trabajando contigo, qué bárbaro, y es que a ti te la voy a partir, y a ver, a ver de cómo nos toca, le dijo a Daniel Bisoño, que a ver de cómo nos toca, o sea, quiere golpear a Daniel Bisoño por un video de hace cuatro años. Bueno, pues si me preguntas a mí, yo creo que también se la partiría, porque pues no se va. ¿Por? Pues porque está hablando de ti, de tu imagen, los videos quedan para siempre en internet, en las redes y en todos lados, pero a ver. ¿Pero justifican la violencia? No, la violencia no, pero sí el no quedarte callado, sí, cómo no. Ajá. Sí, sí, o sea, yo no estoy en contra de que él se esté defendiendo, yo no estoy en contra de que él diga, ok, esto no está bien, pero, pero lo que, pero aquí la nota es de que está lanzándose, de que lo va a golpear si se nos topa. Ah, no, pues eso ya no, pero sí de, de a ver Daniel, ¿por qué dijiste eso? Pues una, Daniel me estás matando, o sea, sí, sí, si se acaba de dar cuenta de que alguien habló de él, está justificado el reclamar, estoy de acuerdo contigo en que la violencia nunca se justifica. Pues sí, ah, bueno, el reclamo está bien, y también por el lado de decir, bueno, todo lo que este año se ha sabido de Daniel Bisoño, ¿con qué cara, verdad? ¿Con qué cara te metes en la vida, en la vida sexual de alguien como si, como si tuviéramos una vida limpia todos, ¿verdad? Hace cuatro años Daniel Bisoño era el macho alfa, te puedas queriendo, por lo menos. Era lo que le jugaba, era lo que le jugaba en la, en el programa de Ventaneando, pero, pues, este, esta amenaza de violencia, ahí está, uno, a destiempo, dos, pues la violencia jamás, ¿no? O sea, no, no, como que, a ver, a cómo nos toca, y luego el pobre Bisoño, ahorita, cómo de, cómo nos toca. Está súper débil. Claro. Eso está mal. pero aparte dio una declaración que no conocíamos de Bisoño, de que a él sí lo mandaron al hospital, un, un, este, un prostituto. Ajá. Es lo que dice. Pues mira, ahora, este, mucha gente en la, en la publicación de Pedro Ferriz y Jarr, se le fueron a la yugular, ¿eh? O sea, la gente no lo está apoyando porque, pues, a través de lo que ha dicho Jorge Carvajal y lo que han dicho otras personas, la, la revista TV Notas, pues, le dicen que, que la nota era cierta, que porque se enoja, es lo que le reclaman en lo, en la barra de comentarios, que hay muchísimos de comentarios en su publicación, le dicen, ¿por qué te enojas? ¿no? También ese es un, ese es un reclamo de, de la gente que lo sigue. Ajá. ¿Cómo es? Lo veo, pues sí, cualquier golpecito de diseño en este momento, yo creo que le caería bastante mal. Está enfermo. Está enfermo. Está delicado. Está delicado. Está, ha pasado por cosas muy fuertes, o sea, las dos veces que lo han internado, ha estado en terapia intensiva, y la última le dijo a la persona, la libraste. O sea, de verdad es que la, pero. La muerte. También uno tiene que hacerse responsable de lo que dice, una disculpa, ofrecer un, no sé, si es que hay que, si cree que lo amerita. El asunto es que yo creo que ya ni se acuerda Jesús, porque esa de tiempos, ese hace cuatro años, y entonces ahorita Daniel no está en vivo. Supongo que cuando regrese en vivo y quiera tocar el tema, pues va a decir, pues discúlpame por esta nota de hace cuatro años, pero pues ahorita Daniel, ahorita está hasta desconectado de, no tiene programa en vivo, está pasando un proceso de salud feo, y de repente le llega una amenaza, este, retroactiva, ¿no? Pues sí. Pues está raro. Mira, aquí anda el Charlie, mapachips, ah no, mapachito, su majestad, dice Chuy, el niño dios del hotel, fue ocho mesino. Ay, con razón ya está. Y por eso ya. Con razón ya estaba, pero bien bonito ese nacimiento.